Hola, soy Hiromi, estamos en SigloTV y estamos a punto de platicar. Un beso grande. Juan Gabriel te trajo, ¿no? Prácticamente. Sí, Juan, ¿para qué tuvo que morirse para traerme, hombre? Platicar cómo estuvo el evento. ¡Ay, padrísimo! Estuvimos el sábado en el Teatro Nasas, con alumnos y exalumnos del TEC de Monterrey. Cantamos las canciones de Juan Gabriel, algunas canciones de Juan Gabriel, recordándolo. Una experiencia linda porque el teatro estaba lleno, la gente estaba contenta, cantaba, se emocionaba. Y en lo personal para mí fue especial, como siempre inolvidable cuando vengo aquí a hacer algo, porque estoy al lado de mis compañeros con los que hice obras en aquella época, en la que estuve aquí. O con el público que tal vez me vio haciendo otras obras desde la secundaria, prepa, la carrera. Paquito, que estaba como siempre en la primera fila. Mi esposo, que vino a verme y que por primera vez vino a Torreón. Lo estoy llevando a conocer cositas. Y como siempre, mis papás que han ido a México, han visto la obra de Mentiras muchas veces, pero bueno, que me ven haciendo cosas diferentes también es especial. Y Aldo me casé, ah, pues este mes, hace tres años, no, este mes. Me casé el 4 de enero, fue una cosa muy chiquita, muy familiar. Por eso te digo, la primera vez que viene a Torreón, se iba muy bien con mis papás, entonces todo ha sido muy cómodo, muy fácil. Y muy contenta, como descubriendo algo nuevo. Y como tranquila y segura de que todo está bien y va a estar bien. La verdad es que ya hace tiempo que tengo claro que sí quiero ser mamá y ser una familia. De hecho, ese ha sido siempre mi sueño de vida, de mi vida, no laboral, sino que el sueño de mi vida ha sido formar una familia, entonces, pues ya di el primer paso. Sí, Aldo Silly, mi último llamado fue en diciembre, mis papás estaban allá. Ha de haber sido entre el 24 y el 31. El 30, si no me equivoco. Fue mi último llamado, fue una experiencia de mi padre. Ya está ahorita en Estados Unidos por Telemundo. Hace poco vi en internet que publicaban cuándo, o sea, ya pronto salí aquí en México y en qué canal, pero ya no lo encuentro, ya no me acuerdo. Entonces, si ven, el Chema publicado, anunciado, ahí salgo yo a partir del capítulo más o menos 20, 21. Para que no se desesperen y sigan viéndola. Pues, Lucilístico, padre. Es una experiencia diferente. Ya había hecho algo parecido por, por la vida es una canción, lo que callamos las mujeres, ¿no? Esos capítulos unitarios. Pero esto era como mucho más rápido. Los llamados son como de un día a otro. No sé, algo muy diferente a lo que estoy acostumbrada en el teatro, que es más programado, más organizado, más estable. Ya sabes, los jueves a qué hora, los viernes a qué hora. Y esto era así, muy diferente. Sí, seguimos con mentiras. Ahora en febrero cumplimos ocho años. Yo cumplo como seis años y medio. Y pues, parece que va para largo. Hace como dos años, tres años, se anunció que nos íbamos porque se veía en el público que ya no entraba gente. Yo creo que ya no les salía a Morris. Y si hablaban con nosotros, nos dijeron, ya se acaba. Pero hubo otra ola así de gente que fue a vernos y por eso nos mantuvimos. Y justo ahorita estamos otra vez en otro pico para arriba. Mucha gente. Yo espero que dure mucho tiempo. Es mucho trabajo para mucha gente. Y pues ya es un atractivo turístico para la Ciudad de México. Ya mucha gente que viene no solamente de otros estados, sino de otros países, va a ver mentiras. Quisiera mandar un mensaje a toda la gente de Torreón que siempre que vengo es llenarme el corazón. Gracias a la gente que fue al concierto. Fue una experiencia muy bonita. Fue un momento inolvidable. Se sentía una energía muy bonita. Yo espero que pronto pueda regresar con algo nuevo. O si se repite el concierto, pues también será padre. Si van a México, vayan a ver mentiras, vayan a ver verdad, arro, reto. Les aseguro que es una experiencia bien padre. Es una obra muy, muy padre. Las dos son unas obras muy padres. Pues cuiden a Torreón, apoyen al Santos. Sepan que quiero mucho Torreón, quiero mucho La Laguna, quiero mucho el Santos, quiero mucho el TEC de Monterrey. Que todo lo que más viví aquí, todo lo que me siento unida a Torreón. Estoy muy orgullosa de la Laguna de Torreón. A pesar de que nací en Japón, a pesar de que ya llevo más tiempo viviendo en México, en el DF, que en cualquier otro lugar del mundo. Yo soy de Torreón y siempre voy a estar.